Hola familias de Caragoa y el Valle de Tensa, el día de hoy tenemos nuestro segundo reto. ¿Conoces a nuestro escritor colombiano Rafael Pombo? Vamos a intercalar sus cuentos y poesías y vamos a cambiar el final en cada combinación. Envía fotos y videos en familia donde se muestre o explique cómo realizaron la actividad. No olviden etiquetar en sus publicaciones a la alcaldía de Caragoa, Boyacá. Es el momento de todos y numeral Caragoa juega en casa. Recuerden que debemos quedarnos en casa y solo salir si es necesario según el pico y cédula de nuestro municipio. ¡Hasta pronto!